Última canción que voy a regalarte Cuando acabe para siempre ya no estaré aquí No fui feliz Desde el día en que dejaste todo por aquel cursillo Y te sirvo un paso de cariño como tú y me Todo a la vez Fuiste para mí, yo primero lloro para ti Un secreto de verdad que está terminada Y andas en la madrugada Tu amor, tu amor, yo lo quiero Tienes veinticuatro años, demasiada plata Tienes un abrazo que no abraza nada Y aunque no lo entiendas no olvides de ti Adiós, amor, no vuelvas a botarme la piel Amor, no vuelvas a botarme la piel Y miraras menos al espejo cuando estás hablando con alguien delante Si no fuera Toda esta belleza que no es nada más Y un venial Que ya se aleja Si la vieja en este espejo No te arrepienta No te arrepienta De tu maldad Que es inconsciente Como el agua del mar Como sal que se vierte En la herida del jurar Como locos que quieren Lo que se llama No soy como tú Te deseo el bien Pero mejor No te olvidaré No llames y vuelvas No vuelvas y llame Adiós, amor, no vuelvas a tocarme la piel Amor, no vuelvas a tocarme la piel Adiós, amor, no vuelvas a tocarme la piel Amor, no vuelvas a tocarme la piel Adiós, amor, no vuelvas a tocarme la piel